¡Hey! Bienvenidos a Pank Cero, es que un nuevo video de Minecraft para el PlayStation 3 con suscriptores. En el último episodio nos quedamos aquí donde estábamos cortando madera. El día de hoy ya había un Pank Cero que me estaba preguntando unirse a la serie. Desafortunadamente estaba actualizando a Minecraft, así que hice esperar a Juanda2712. Saludos Juanda2712, lo he hecho esperar un buen rato. Ah, olvídalo, ya se unió. Ya se unió nada, la verdad no sé qué mandó el mensaje. Dijo invítame, pero ya se unió. Vamos a ver dónde está. Ok, está en el Spawning Point. ¡Obvio! ¡No, güey! ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? En tu casa, güey. ¿Veis? ¿Qué? No, está bien, güey. Todo chido, vamos a ver si ya nos está buscando. No, ahí está. Un poco quieto él, un poco callado. ¡Callado! ¡Se te detiene la mina! Acabo de grabar... un momento, ¿hoy qué es? Vean el siguiente episodio de Minecraft, de FIFA modo manager, el que sigue después de este que va a salir lunes... ¿10? ¿Lunes 11? Algo así. Este lunes que viene, después de que vean este video, vean el episodio de FIFA si me quieren ver jugar un partido con máscara de Spider-Man. Hoy salió aquí en México. Ya expliqué ese pedo acá en el episodio de FIFA. Así que no me voy a preocupar por hacerlo en este. Pero bueno, vayan a ese episodio ya que salga. Y si no... si no están suscritos, suscríbanse. Suscríbanse para que... para que vean cuando saco video. ¿Dónde está? Veo a alguien. Oigo a alguien. Este... ¡Ey! ¡Ey! ¡What's up, B! ¿Dónde está? ¿Estás aquí? ¡Hola! ¡Hola! Yo así me saludo. Así nos saludamos entre cuates. ¡Ja, ja, ja! Bueno, sigamos creando acá. ¿Qué les estaba diciendo? De... Algo que sí les quiero decir, Maxeros, es... Gracias por apoyar esta serie. Les ha... Les he estado dando muchos pulgares arriba. Muchas gracias por eso. Síganle dando pulgares arriba si quieren seguir viendo la serie. Síganse uniendo. Síganme. Por cierto, eso es lo que les voy a decir. Si me mandaron la invitación... Al... Mejor, mira, mejor él supo por dónde subirse a mi casa que... Este... Si me mandaron la invitación hace unos días y no se las acepté... Vuelvanmela a mandar... Porque... Ven que había dicho que ya no iba a aceptar a nadie, pero dije... Nah, ¿para qué? No tiene sentido. Ok. Este... Entonces se las mandé. Está creando algo, supongo. Este... Yo vengo a... Voy a quemar más de esta cosa. Con eso. Es lo único de jugar con ustedes, parceros. Que ustedes son todos unos expertos. Y yo... Soy todo un noob. No hay nada más que pueda ser yo. Más que un noob en este hinche juego de Minecraft. Bueno, llevo... Llevo jugando así como tres años, entonces. Vamos a buscar ovejas para hacernos una cama. No sé si me quiere acompañar. Vete, vamos a buscar ovejas. No me oye, pero... Pero supongo que sabe a lo que me refiero cuando le digo así y... Y me voy, ¿no? O sea, digo... Es lenguaje universal. Hey, mira, aquí hay una oveja. Pero es oveja negra. Que tengo la camisa. Y era puro puñetazos. Era, pues, ¿qué pasó? Así en el barrio nos enseñaron. A mí me enseñaron a pelear. Así en el barrio. Nada. Pistoles. Puro puñetazo. Nada más porque no lo puedo dar con la izquierda. Sino también con la izquierda. No puedes contra mí. Ovejas, ya llámale a tu barrio. Porque también se me enfrenté. ¿Dónde quedó mi compañero? Ok, se quedó allá. Recuerden, paxeros, si se unen... Preferiría... O bueno, yo recomendaría. No hagan su casa. Si quieren ir a la mía, me vale. Nada más, este... No la destruyan. Pero hagan su casita. Si quieren hacerlo a un lado mío, no me importa. Acre. Tranquilo, hijo. Gracias. No, pero ¿por qué haces mi lana, güey? No, Max. No, what the fuck. Está bien, Max. No me voy a enojar. 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 Tengo que hacerme una espadita. Porque no estoy protegido. Y todavía no tengo tierra. Es que diga, piedra. Entonces no estoy tan protegido. De todas maneras. Ahí voy. Vamos poniendo una entrada aquí a mi hogar. Aquí chidona, chidona, perrona. Aquí, aquí, aquí. Ahí. Luego, acá, 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 acá. Qué chido. Que él está colectando piedra. Yo voy a buscar ovejas. Una vez más, Maxeros. Nada más quiero recordar. Muchas gracias por suscribirse. Ha subido mucho la cuenta de suscriptores desde que empezó esta serie. Por darle like. Hemos estado llegando a los 10 likes. Así que si podemos llegar, pónganle a 7 en este. Les agradecería mucho. Denle el pulgar arriba. Para que yo les siga dando la serie. Así sé que les gusta. Sé que les entretiene. Wow. Vamos a ver dónde están estas hinchas. Ovejas. Porque vengo buscándolas desde hace un buen rato. Y nada más encontré. ¿Va a usar esta? Vamos a averiguar. Vamos a ver si se puede usar o no. Vamos a ver, vamos a ver. Y ahorita están diciendo, ¿qué vas a hacer? O sea, paquete. Paquete. Ahora, ya cambiaron las camas. No manches. Oh, ok. Si usas la negra, es... Oh, ok. Chido. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? ¿Nada? Ok, no, no está bien. ¿Qué hay aquí? Oh, sí hay una lana. Hey, les queremos. Les queremos. Uy. Oye, ¿por qué quitas mi mono, güey? Se veían bien ahí. Era, era... Sterex. Ah, pero no puedo poner cama si... Si tú no duermes, yo no duermo. Ah, gracias por mis carnes. Por lo menos me la regreso. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Era mi cama! ¿Qué pedo? Eso, eso no es mi cama. No manches. Tienes suerte que... Que ya se hizo de día. Ay, güey, no te vienes de día. Estos malos no podríamos dormir, así que... Ah, ok. Va a poner su cama. Ok. ¿Y dónde está la mía? ¿Y la mía? Ocupo mi camita yo también, pues qué. Bueno, yo me duermo. ¡Wow! 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 ¡No! ¿What? ¿Me quedé dormido? ¡In a way! ¿Dónde está mi cama? ¿O esta es mi cama? ¿Por qué? ¿Cómo la pintó naranja? Mi compa, Juanda, este, está haciendo... Es diseñador de interiores. Gracias. Uy, este no era. Gracias. Gracias, este, por el diseño. Yo, obviamente, nunca pude haber hecho eso. Tiene que estar por aquí, en alguna parte. ¿Por dónde estaba? ¡Oh! ¡Wow! ¡That's weird! Ah, caray, ¿dónde está el carbón aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ajá! Aquí está. Vamos agarrando más... ¡Uh! Vamos a una cueva. Vamos a explorar rápido. Vamos así de... ¡Wow! ¡Wow! Se me cagaron las antrochas. ¿Ok? ¿Dónde está mi pico? Pero ya somos nivel 5 experiencia. Así que tengo mucha experiencia. ¡Ah! ¿Le tiene? Porque como... Como subido en nivel, ¿no? Observando él también acá a la cueva. Yo vengo a explorar. Vamos a ver qué... ¿Qué podemos encontrar? Ya tengo pico de piedra. Entonces ya podemos agarrar lo que viene siendo el iron. Así que de encontrar iron... Es lo que usaríamos para extraerlo. Extraer el material preciado. Un nuevo pancero se ha conectado. Ok, hay un murciélago. ¡Ay! ¡Let's go! ¡We found iron! ¡We found iron! ¡Mami! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ayúdame! Este... ¡Juanda! ¡Eso! ¡Así me gusta! ¡Equipo pancero! Somos un equipo todos aquí. Nada más no te lo lleves todo, papá. También pues es que hay que dividirlo. ¡Ah! ¡Me lo está dando! ¡Ey! ¡Buena onda! ¡Buena onda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey güey! ¡Ey güey! ¡Esperate! Siempre lo aprieto a la cámara. Para este lado que hay... ¿Qué viene habiendo? Más espacio abierto. Más carbón. Ahorita ya voy a dejarle el carbón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamboi! ¡Mamboi! Ok. A ver este. Toma mejor este y dame el otro. Dame ese. No, no. Yo no quiero eso güey. Dame el pico. Bueno. Ya no tengo pico yo. Ah no. Sí, sí tengo. Tengo este. Ok. No. Ya me regreso el pico. Ya no sé qué está pasando. Está bien pues. Este... Creo que aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Panceros. Creo que sí. Creo que es lo correcto. Hicimos un buen. Conseguimos la cama. Que este... Rediseñamos el interior de la casa. Así que mientras regreso aquí. Acomodo. Lo que sea que se tenga que acomodar. La verdad no sé ni qué tengo que saber. Nada más. Quiero despedirme aquí adentro. Este... Les digo que es todo por el episodio del día de hoy. Panceros. Si les gustó. Porque dejan sus pulgares arriba. Sus comentarios. O se suscriben a este hermoso canal. Para ver más Minecraft. Para PlayStation 3 con suscriptores. Va a regresar el... Cómo añadirme. O mi ID del PlayStation Network en la descripción. Y también va a aparecer aquí. Aquí. En mi hermosa cara. Para que me añadan. Si quieren jugar. Si quieren irse. Y no olviden tampoco. Publicarse con tus amigos. Amigas. Perros. Guacamayas. Y todo lo que ustedes quieran. Nos vemos en el siguiente. Gracias por ver. Son los mejores. Voy.